El Espíritu Santo Siéntense por favor, amados Zahim Su servidor, quien le habla, doctor Javier Palacio Celorio Roedela Queguilá, Gozoy Paz, Sentejoacán, Puebla, México Usted conoce los sitios en internet GozoyPaz.mx, Sinhatora.org, Yacozuel.net Nuestra radio, Sinhatora Y hay varios canales de YouTube Shalom132, Queguilá, Gozoy Paz, Yacozuel Y aparte muchos canales que otros amados Zahim están abriendo Todo el material es gratis Aquí no se hace negocio con la palabra del Todopoderoso Puede usted bajar, copiar, regalar Todos los videos, audios y apuntes que usted quiera Hágalo pronto porque el tiempo ya prácticamente terminó Bueno, hoy en la mañana El Saquen en turno Bendito es el nombre de la Bacadosh Les dio la Parashah Metzorah Las Parashot, las partes de la Torah Ya están filmadas desde hace un año Y grabadas, filmadas en el canal de YouTube Shalom132 Y en audio en la página GozoyPaz.mx O Sinhatora.org La Parashah Metzorah La ley, por así decirlo, del que tiene lepra Hace un momentito que estábamos exaltando Yo veía las caras de varios Zahim Y el Eterno me recordó algo de cuando ellos llegaron a esta congregación Leprosos, como yo algún día lo fui La lepra significa el pecado Entonces, yo me les quedaba viendo Ahorita que estábamos en la exaltación Y decía yo, Abba, ciertamente ellos ya están limpios Gracias a ti, por tu sangre preciosa Bendito Yahshua HaMashiach Depende de cada quien, de cada uno de nosotros Si se vuelve a manchar con lepra Que es pecado o no Entonces, yo veía las caritas de varios Zahim Que se mantienen en Kedushah Y no Lo importante es que no nos volvamos a revolcar en el pecado Sea cualquier pecado que hayamos tenido cada uno de nosotros Que estuvo asqueroso ante los ojos de nuestro lojín Cualquier pecado No tiene caso volver a ser leprosos Siendo que ya estamos limpios Aleluya Ahora Vamos a ir a Segunda de Reyes Esto ya acaba de ser ministrado hace poquito Segunda de Reyes Acaba de ser ministrado hace poquito Y el capítulo 7 Todos recordamos, pero vamos Se va a leer para que quede filmado Grabado Por amor a los que están aprendiendo Tú ya sabes un poquito más Aún así nos hace falta mucho Pero por amor a los nuevecitos Segunda de Reyes, capítulo 7 Lo va a leer nuestro amado Saquen Dijo entonces el Isha Oíd palabra de Yahweh Así dijo Yahweh Mañana a estas horas Valdrá el sea de flor de harina Un ciclo Y dos seas de cebada Un ciclo A la puerta de Samaria Y un príncipe sobre cuyo brazo El rey se apoyaba Respondió al varón de Elohim Y dijo Si Yahweh hiciese ahora ventanas en los Shamaín ¿Sería esto así? Y él dijo He aquí tú lo verás con tus ojos Mas no comerás de ello Todas las ministraciones ya están filmadas y grabadas Aún así lo vamos a hacer Por amor a los nuevecitos Para que quede en esta Japtará En esta Japtará Entonces este varón después tuvo juicio Porque dudó de la palabra del Eterno El 3 Había a la entrada de la puerta Cuatro hombres leprosos Los cuales dijeron el uno al otro ¿Para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si trataremos de entrar en la ciudad Por el hambre que hay en la ciudad Moriremos en ella Y si nos quedamos aquí También moriremos Vamos pues ahora Y pasemos al campamento de los Sirios Si ellos nos dieren la vida Viviremos Y si nos dieren la muerte Moriremos Se levantaron pues al anochecer Para ir al campamento de los Sirios Y llegando a la entrada del campamento de los Sirios No había allí nadie Porque Yahweh había hecho Que en el campamento de los Sirios Se oyese estruendo de carros Ruido de caballos Y estrépito de gran ejército Y se dijeron unos a otros Y aquí el rey de Israel Ha tomado a sueldo contra nosotros A los reyes de los ateos Y a los reyes de los egipcios Para que vengan contra nosotros Esa es una de las estrategias del Abacadosh Él confunde a los enemigos de Israel Seguimos Y así se levantaron y huyeron al anochecer Abandonando sus tiendas Sus caballos Sus asnos Y el campamento como estaba Y habían huido para salvar sus vidas Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento Entraron en una tienda Y comieron y bebieron Y tomaron de allí plata Y oro y vestidos Y fueron y lo escondieron Y vueltos Entraron en otra tienda Y de allí también tomaron Y fueron y lo escondieron Luego se dijeron el uno al otro No estamos haciendo bien Hoy es día de buena nueva Y nosotros callamos Y si esperamos hasta el amanecer Nos alcanzará nuestra maldad Vamos pues ahora Entremos y demos la nueva en casa del Rey Siempre el pecado alcanza Entonces por eso es la cuestión Siempre En esta que Gila está administrando Arrepiéntete, arrepiente Y arrepentimiento en cada tema No sabemos quién ya se haya arrepentido o no De corazón a nivel mundial Y entonces La cita No sea que nos alcance nuestra maldad Porque el pecado alcanza El pecado alcanza Tu pecado te alcanzará Le dijo Moshe A la tribu de Rubén Si no pasaban de este lado Para defender el territorio de las otras tribus Seguimos Vinieron pues y gritaron A los guardas de la puerta en la ciudad Y les declararon Diciendo Nosotros fuimos al campamento de los sirios Y he aquí que no había allí nadie Ni voz de hombre Sino caballos atados Asnos también atados Y el campamento intacto Los porteros gritaron Y lo anunciaron dentro En el palacio del Rey Y se levantó el Rey de noche Y dijo a sus siervos Yo os declararé Lo que nos han hecho los sirios Ellos saben que tenemos hambre Y han salido de las tiendas Y se han escondido en el campo Diciendo Cuando hayan salido de la ciudad Los tomaremos vivos Y entraremos en la ciudad Entonces respondió uno de sus siervos Y dijo Tomen ahora cinco de los caballos Que han quedado en la ciudad Porque los que quedan acá También perecerán Como toda la multitud de Israel Que haya Que ya ha perecido Y enviemos Y veamos que hay Tomaron pues Dos caballos de un carro Y envió el Rey Al campamento de los sirios Diciendo Y ellos fueron Y los siguieron Hasta el jardín Y aquí que todo el camino Estaba lleno de vestidos Y enseres Que los sirios Habían arrojado Por la premura Y volvieron los mensajeros Y lo hicieron saber al Rey Entonces el pueblo salió Y saqueó el campamento De los sirios Y fue vendido Un ceas de flor de harina Por un ciclo Y dos ceas de cebada Por un ciclo Conforme a la palabra de Yago Y el Rey Puso a la puerta Aquel príncipe Sobre cuyo brazo Él se apoyaba Y lo atropelló El pueblo a la entrada Y murió Conforme a lo que había dicho El varón de Lojín Cuando el Rey Descendió a él Aconteció pues De la manera Que el varón de Lojín Había hablado al Rey Diciendo Dos ceas de cebada Por un ciclo Y el ceas de flor de harina Será vendido por un ciclo Mañana a estas horas A la puerta de Samario A lo cual Aquel príncipe Había respondido Al varón de Lojín Diciendo Si Yago hiciese ventanas En el Oshamaín ¿Pudiera suceder esto? Y él dijo He aquí tú lo verás Con tus ojos Mas no comerás de ello Y le sucedió así Porque el pueblo Le atropelló a la entrada Y murió Entonces jamás burlarse De la palabra del Eterno Es decir No burlarnos De lo que está escrito En la bendita Tanakh Porque es verdad Son promesas El Eterno también Aparte de las promesas En primer lugar Pone sus condiciones Que es seguir la Torah Para que vivamos ¿De acuerdo? Ahora como un pequeño resumen En esta captará Vamos a ver esto Vamos a anotar En nuestros apuntes Que el Rey De Arán Ben Hadad Sitio Vino Hambruna Es un resumen Nada más Vino Hambruna Recuerden que es uno De los pecados De los castigos Por no guardar la Torah El Isha Profetiza Vamos bien Un oficial Del Rey Se burla Y le vino Sentencia ¿Cómo es eso? Entonces La idea es Que los leprosos Pudieron vivir Y comer Y alguien que estaba sano Por oponerse A la voluntad Del Todopoderoso En este caso La palabra Que había lanzado El Isha Le vino la muerte Entonces Tú que ya estás limpio No vuelvas A ensuciarte Yo que ya estoy limpio Gracias a los méritos De Yahshua Mashiach No volvernos A ensuciar Con el pecado Bastante Lo ofendimos Anteriormente Como para volverlo A ofender ¿De acuerdo? Ahora Ese resumen Nada más Tú ya lo tienes Ahora Vamos a Mateo 8 Amado Sahín Vamos para allá En Mateo 8 Eso ya lo tienes Es un tema Que se dio hace 15 20 días Mateo 8 Vamos para allá Mateo 8 Se va a leer Se va a leer Del 1 Al 7 Y aquí vamos a aprender Cosas bien bonitas Bien profundas De nuestro Don Yahshua Mashiach Lo tienen Mateo 8 1 al 7 Amén Cuando descendió Yahshua del monte Le seguía mucha gente Y aquí vino un leproso Y se postró ante él Diciendo Adón Si quieres Puedes limpiarme Yahshua extendió la mano Y le tocó Diciendo Quiero Se limpio Y al instante Su lepra desapareció Entonces Yahshua le dijo Mira No lo digas a nadie Si no ve Muéstrate al Coen Y presenta la ofrenda Que ordenó Moshe Para testimonio a ellos Entrando Yahshua En Capernaum Vino a él Un centurión Rogándole Y diciendo Adón Mi criado está postrado En casa Paralítico Gravamente atormentado Y Yahshua le dijo Yo iré Y le sanaré Ahora Ya sabes Lo que sigue Respondió el centurión Y dijo Adón No soy digno De que entres Bajo mi techo Solamente di la palabra Y mi criado sanará Fe Fe Porque también Yo soy hombre Bajo autoridad Y tengo Bajo mis órdenes Soldados Y digo a este Ve y va Y al otro Ven y viene Y a mi siervo Hace esto Y lo hace Al oírlo Yahshua se maravilló Y dijo a los que le seguían De cierto os digo Que ni aun en Israel He hallado tanta fe Es decir Obediencia Eso es lo que está diciendo Yahshua A ver todos fuerte Amada Kegila El 10 Amén Ahora Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver varias citas Para volver otra vez A esta de Mateo 8 Y después vamos a profundizar Otras cosas que no se han tocado O al menos las hemos tocado Pero va a haber cosas nuevas Ahora Vamos a Éxodo Vamos para allá En Éxodo El pecado de la lepra Decíamos que la lepra No es como la que existe hoy Y de eso ya hay un tema Filmado Grabado Sobre la lepra Fue un tema médico Que di Para que se entienda Bien la diferencia En Éxodo 4 Verso 1 Vamos para allá Sarat La lepra Por la shonjara A ver pongan Sarat T Z A R A T Sarat Lepra Por chisme Por la shonjara Y por qué la persona Hace la shonjara Por orgullo Y soberbia Por envidia Sarat Lepra Por la shonjara O el chisme Por qué lo hace la persona Por orgullo Por soberbia Por envidia Anoten esas tres cosas Orgullo Envidia Soberbia Etcétera ¿Sí? Cuando terminen De escribir Todo lo que les dicté Me dicen Un omen Ahora vamos a leer ¿Tienen Éxodo 4 1 a la vista? O mensaje Entonces Moshe respondió Diciendo He aquí que ellos No me creerán Ni oirán mi voz Porque dirán No te ha aparecido Yahweh Entonces aquí Moshe Ya está Ya sabía Lo que iba a pasar Va a ver la shonjara Contra mí Abba Yahu 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 Bueno Bueno Entonces él Él ya estaba diciendo No me van a creer Van a ser la shonjara Van a ser la shonjara Ahora vamos a números Aquí Moshe Aquí Moshe ya se está adelantando Hablaron contra Moshe A causa de la mujer Cusita que había tomado Porque él había tomado A mujer Cusita Y dijeron Solamente por Moshe Ha hablado Yahweh No ha hablado también Por nosotros Y lo oyó Yahweh Y aquel varón Moshe Era muy manso Más que todos los hombres Que había sobre la tierra Luego dijo Yahweh A Moshe A Arón y a Miriam Salid vosotros Tres al Mishkan De reunión Y salieron ellos tres Entonces Yahweh Descendió en la columna De la nube Y se puso A la puerta del Mishkan Y clamó a Arón Y a Miriam Y salieron ambos Y llamó a Arón Y a Miriam Y salieron ambos Y él les dijo Oíd ahora mis palabras Cuando haya entre vosotros Profeta de Yahweh Le apareceré en visión En sueños Hablaré con él No así a mi siervo Moshe Que es fiel En toda mi casa Ahora hago una aclaración Ya no se presenta Yahshua Yahweh Como tal Desde esa época Podemos ver un malaj Que venga de parte de Yahweh Pero no es Yahshua O sea cuando pasan Los amados Ajín O ajayod aquí A contarme Es que yo vi a Yahshua No Viste a un diablo Se disfrazó No es No es Yahshua Si me doy a entender O sea Inclusive gente Que tenga realmente El don de profecía No va a ver a Yahshua No va a ver a Yahweh Hasta que él venga Si Aleluya Está claro aquí A ver el 6 Amen Y él les dijo Oíd ahora mis palabras Cuando haya entre vosotros Profeta de Yahweh Le apareceré en visión En sueños Hablaré con él Ahí está claro A ver todos el 6 Amen De otra forma No aparece No aparece Porque la palabra No es mentirosa Verso 7 Se sigue No así a mi siervo Moshe Que es fiel En toda mi casa Cara a cara Hablaré con él Y claramente Y no por figuras Y verá la apariencia De Yahweh ¿Por qué pues No tuviste temor De hablar contra mi siervo Moshe? Entonces la ira De Yahweh Se encendió contra ellos Y se fue Y la nube Se apartó del Mishkan Y aquí que Miriam Estaba leprosa Como la nieve Y miró a Arón A Miriam Y aquí Que estaba leprosa Entonces ya tenían Sarat Lepra Ahora Vamos Esto ya lo hemos ministrado Tú ya sabes Entonces murmuraron Vino la consecuencia Por la Shonjara ¿Por qué lo hizo Miriam? ¿Por qué lo hizo Arón? Porque mira Si hubiera sido Por la mujer kusita Apareciera aquí Apareciera aquí Oye Moshe ¿Por qué tomarte Mujer kusita? Etcétera Y siguiera la discusión Pero no es el caso Dice en el verso 1 Miriam y Arón Hablaron contra Moshe A causa de la mujer kusita Hablaron entre ellos Hablaron entre ellos Contra Moshe A causa de la mujer kusita Que había tomado Porque él había tomado Mujer kusita Y dijeron Solamente por Moshe Hablado Yahweh O sea Ya es otro asunto No sé si me doy a entender No tiene nada que ver Aquí lo de la mujer kusita Céfora Céfora Y dijeron Solamente por Moshe Hablado Yahweh No ha hablado también Por nosotros Y lo oyó Yahweh Porque lo oye todo Aleluya O sea Hablaron entre ellos Nada más Y aquel varón Moshe Era muy manso Más que todos los hombres Que había sobre toda la tierra Entonces Generalmente El chisme Hay un audio Que le titulé El chisme Y sus consecuencias ¿Cómo se llama? Escúchenlo Escúchenlo Esto va de la mano Con la administración De ayer Sobre Jezabel Ahora La idea es esta No discutieron ya Por la mujer kusita Sino por envidia Orgullo Soberbia No solamente Por Moshe Hablado Yahweh También ha hablado También por nosotros Etcétera Dando a entender Ha hablado también A través de nosotros Ahora vamos a Deuteronomio Está claro ahí Que no tenía nada que ver La mujer kusita Fue el pretexto Para hablar contra el siervo En este caso Moshe Si Deuteronomio 24 Deuteronomio 24 Vamos para allá Deuteronomio 24 Vamos para allá Amados Ajín Deuteronomio 24 Aleluya Verso 8 Deuteronomio 24 Verso 8 Y verso 9 ¿Lo tienen amados? Amén En cuanto a la plaga De la lepra Ten cuidado De observar diligentemente Y hacer según Todo lo que os enseñaren Los Juanín Levitas Según yo les he mandado Así cuidaréis de hacer Acuérdate de lo que hizo Yahweh tu Elohim A Miriam En el camino Después que salisteis de Egipto Tremendo A ver todos El 8 y el 9 Amén Amén Ahora La lepra Involucra Muchas cosas Las hará Es decir Involucra Mil enfermedades Eso es a lo que quiero llegar En un momento No se presenta ya Por el chisme Por así decirlo La lepra Como en aquel entonces Pero si en múltiples Enfermedades Que aquejan A muchas almas En el mundo Por practicar eso La Lashon Haral El chisme Etcétera Vamos a segunda de crónicas Capítulo 26 Anótenlo Segunda de crónicas 26 Si lo tienen Cuando lo tengan Me dicen un momento Vamos para allá Vamos a leer Desde el verso 1 Vamos a ir con calma Segunda de crónicas Capítulo 26 Aleluya Si lo tienen Todos Es muy importante Porque vamos a entrar A cosas que a lo mejor A ti te están aquejando Y piensas que es una enfermedad De maldición Por tus padres Y eso Y no A lo mejor es consecuencia De tu chisme A ver Saquén Entonces todo el pueblo De Judá Tomó a Usías El cual tenía 16 años de edad Y lo pusieron por rey En lugar de Amasías Su padre Usías edificó a Elod Y la restituyó a Judá Después que el rey Amasías Durmió con sus padres De 16 años Era Usías Cuando comenzó a reinar Y 52 años Reinó en Yerushalán El nombre de su madre Fue Jecolías De Yerushalán E hizo lo recto Ante los ojos de Yahweh Conforme a todas las cosas Que había hecho Amasías su padre A ver todos El 4 Omen Y hace ratito Hace un momentito Les decía yo Todos atentos Que en la Jalel Yo estaba viendo La cara de varios Ajim Le digo Ya están limpios Abba Porque tú eres bueno Así como Limpiaste a mí Lo limpiaste a ellos Porque somos limpios Por la sangre bendita De Yahshu Amasías Si La Torah viviente Es que hay que entender eso Es la Torah viviente Ahora Aquí dice Que el rey Ucías Hizo lo recto Ante los ojos de Yahweh Conforme a todas las cosas Que había hecho Amasías su padre ¿Lo dice? Que hizo lo recto Vamos a ver después 5 Y persistió En buscar a Elohim En los días de Zacarías Entendiendo en visiones De Elohim Y en estos días En que buscó a Yahweh Él le prosperó Y salió Y peleó Contra los filisteos Y rompió el muro de Gad Y el muro de Jabanía Y el muro de Asdod Y edificó ciudades en Asdod Y en la tierra de los filisteos Elohim le dio ayuda Contra los filisteos Y contra los árabes Que habitaban en Gurbal Y contra los amonitas Y dieron los amonitas Presentes a Ucías Y se divulgó su fama Hasta la frontera De Egipto Porque se había hecho Altamente poderoso Aleluya Entonces aquí ya El Eterno lo está honrando Lo está honrando Lo está honrando Lo está honrando ¿De acuerdo? Seguimos Edificó también Ucías Torres en Jerusalén Junto a la puerta del ángulo Y junto a la puerta del valle Y junto a las esquinas Y las fortificó Asimismo edificó Torres en el desierto Y abrió muchas cisternas Porque tuvo muchos ganados Así en la céfila Como en Las Vegas Y viñas y labranzas Así en los montes Como en los llanos fértiles Porque era amigo De la agricultura Le gustaba la agricultura Seguimos Tuvo también Ucías Un ejército de guerreros Los cuales salían A la guerra En divisiones De acuerdo con la lista Hecha por mano De Geyel Escriba Y de Macías Gobernador Y de Ananías Uno de los jefes del rey Entonces tenía un ejército Bien preparado Bien organizado Seguimos Todo el número De los jefes de familia Valientes y esforzados Era dos mil seiscientos A ver todos El doce Valientes y esforzados Debemos de ser todos Hombres y mujeres Pero sobre todo Los varones Pero no se quedan Atrás de la sacayot Valientes y esforzados Aleluya Nada de gente Melindrosa Ahí titubeando Etcétera Nada de eso Quiere el Eterno Trece Y bajo la mano De estos Estaba el ejército De guerra De trescientos siete mil Quinientos guerreros Poderosos y fuertes Para ayudar al rey Contra los enemigos Bendito Yahweh Entonces un ejército Apoyando al rey Usías Seguimos Y Usías preparó Para todo el ejército Escudos Lanzas Yelmos Coseletes Arcos Y ondas Para tirar piedras Entonces todo El armamento bélico Pues bien preparado Todo bien preparado Quince E hizo en Yerushalay Máquinas inventadas Por ingenieros Para que estuviesen En las torres Y en los baluartes Para arrojar saetas Y grandes piedras Y su fama Se extendió Lejos Porque fue ayudado Maravillosamente Hasta hacerse poderoso Entonces fue Un buen rey Ahora veamos Lo siguiente Atención Verso 16 Mas cuando ya era fuerte Su corazón Se enalteció Para su ruina Ese es el problema Entonces Si ya estamos Limpios No enorgullecernos No ser soberbios No tener envidia De los demás No sea Que caigamos De acuerdo Porque las prostitutas Y los publicanos Van delante De vosotros Le dijo Yashu Hamashí A los religiosos De ese tiempo Y es lo mismo Ahora Mas cuando ya era fuerte Su corazón Se enalteció Para su ruina Porque se rebeló Contra Yahweh A su Elohim Entrando en el templo De Yahweh Para quemar Incienso Incienso En el altar Del incienso A ver Todos el 16 Amen Y eso no le corresponde No le correspondía Aunque fuera el rey No le correspondía De acuerdo A ver Saquen el 17 Y entró tras él El cohen Hazarías Y con él 80 cuanín de Yahweh Varones valientes Aleluya Varones valientes Aleluya Subrayemos eso Varones valientes Varones valientes Esforzados El 18 Y se pusieron Contra el rey Usías Y le dijeron No te corresponde A ti Oh Usías El quemar Incienso a Yahweh Sino a los cuanín Hijos de Aarón Que son apartados Para quemarlo Sal del Mishkan Porque has prevaricado Y no te será Para esplendor Delante de Yahweh El ojim Y tú tienes la cita Éxodo 30 Números 3 19 Entonces Usías Teniendo en la mano Un necesario Para ofrecer el incienso Se llenó de ira Y en su ira Contra los cuanín La lepra le brotó En la frente Delante de los cuanín En la casa de Yahweh Junto al altar del incienso Tremendo Esto está tremendo Esto está tremendo Él era limpio ya Estaba bien Ante los ojos de Yahweh Pero lo que fue El orgullo La soberbia Etcétera Decir No soy muy bueno Soy muy bueno Tengo un ejército Etcétera Etcétera Mucho cuidado Con todo eso Mantengamos los pies Bien puestos en la tierra Bendito el abacado Seguimos Y le enviró El sumo cohen a Sarías Y todos los cuanín Y he aquí que la lepra Estaba en su frente Y le hicieron salir Apresuradamente De aquel lugar Y él también se dio prisa A salir Porque Yahweh Lo había herido Seguimos Así el rey Usías Fue leproso Hasta el día de su muerte Y habitó leproso En una casa apartada Por lo cual Fue excluido De la casa de Yahweh Y Jotán Su hijo Tuvo cargo De la casa real Gobernando al pueblo De la tierra Tremendo Esto está tremendo Ya murió Pero apartado O sea apartado Hasta el día de su muerte 22 Los demás hechos De Usías Primeros y posteros Fueron escritos Por el profeta Isaías Hijo de Amoz Y durmió Usías Con sus padres Y lo sepultaron Con sus padres En el campo De los sepulcros Reales Porque dijeron Leproso es Y reinó Jotán Su hijo En lugar suyo Entonces es muy importante Leer después Los profetas Cuando leemos Los profetas Vemos muchas cosas De las que están En los reyes No pensemos Todavía como en la primaria Digamos Es un decir Que el libro de crónicas Fue mucho antes Y los profetas Mucho, mucho, mucho después No Los profetas Profetizaron Valga la redundancia En la época de los reyes ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces Un rey Con lepra Por orgullo Entonces A ver ¿Acaso aquí Él Hizo la Shonjara? ¿Acaso Él aquí Hizo la Shonjara? Lo que hizo es Entrar y prender Incienso Ofrecer incienso ¿Él hizo la Shonjara? Seguramente Sí Antes de que De llegar a ese pecado Tuvo que haber Abierto la boca Diciendo cosas Contra los Juanín Anoten eso Es que eso es lógico Este ya es el resultado De La La Shonjara Tuvo que haber Hablado mal Contra los Juanín Puestos por Yahweh No por él Por Yahweh Tuvo que haber Hecho la Shonjara A fuerza Antes de Esta es la Consecuencia De ¿Por qué lo hizo? A ver Ustedes Me esperan un Momentito Me dicen Un omen Cuando podamos Continuar ¿Por qué Lo hizo El rey? ¿Por qué Lo hizo? ¿Lo hizo por Impulso? Etcétera No ¿Qué tuvo que haber Hecho? ¿Acaso solamente Los Juanín Pueden prender Incienso Si yo soy El rey? ¿Acaso solamente Por Moshe Ha hablado Yahweh? No solamente También por Nosotros Dijo Miriam Y Aarón ¿Sí? Está claro Siempre la 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 Shonjara Va antes De Que se cometa El pecado Si la acción Es el resultado De la La Shonjara Evitemos eso Desde antes No chismemos Y no se Cae en pecado Anótenlo Por favor Es muy importante Con la administración Tan fuerte Como el Eterno Nos estuvo Exhortando Ayer Hay que tomar Rápido Cartes En el asunto O sea No chismear Nada Porque de ahí Viene El problema El problema Y cae La gente ¿Sí? Muchos Es que Primero es el chisme Primero es Pero por qué Nada más Este O por qué Nada más El otro O por qué Nada más Este es el líder Del ministerio Y no yo Si yo hago mejor Las cosas Que el líder Del ministerio Etcétera Empieza el chisme Después viene la acción Y se reprueba La gente No dejemos así Que el Eterno Diga a quién Cómo coloca El Eterno A cada quien ¿De acuerdo? Así está mejor Ahora Vamos a ir Entonces ya con todo esto Que aprendimos hoy O que vamos repasando Vamos a Mateo Otra vez A Mateo 8 Vamos para allá Amado Sahim Y vamos a aprender Algo aquí Que van a anotar Ahorita en sus apuntes Entonces La idea es que Yashua dice En el verso Tienen 8 El capítulo 8 A ver Vamos a leer Desde el 1 Saquen Omen Cuando descendió Yashua del monte Le seguía mucha gente Y aquí Vino un leproso Y se postró Ante él Diciendo Adón Si quieres Puedes limpiarme Fíjense muy bien Si quieres Puedes limpiarme Limpiarme Si Limpiarme No dijo sanarme Limpiarme Porque él sabía Que era consecuencia Del pecado Anótenlo así Si quieres Puedes sanarme Limpiarme Porque él sabía Que era consecuencia Del pecado El leproso Reconoció Que era consecuencia De su pecado No dice Si quieres Puedes sanarme En el original En el original Hebreo Porque Mateo Si está En el original Hebreo Es uno De los pocos Libros Que se mantuvo En hebreo Si quieres Puedes limpiarme No dice Si quieres Puedes sanarme No Porque él sabía Que era Leproso Si Ya lo anotaron Yashua Extendió la mano Y le tocó Diciendo Quiero Sé sano ¿Eso dice? Sé sano ¿Eso dice? No Sé limpio Porque Yashua Sabía que era por pecado Lógico Pues él es el todopoderoso Sé limpio Y al instante Su lepra Desapareció Aleluya Ahora Nos lleva a una enseñanza Esto bien profunda Ustedes me dicen Cuando pueda continuar ¿Ya lo anotaron entonces? Entonces A ver Al eterno No hay que hablarle Con hipocresía Porque él conoce Nuestro pensamiento Antes que salga La palabra de nuestra boca Él lo sabe Sabemos perfectamente Si cometimos Un error Involuntario O si sabemos Perfectamente Si cometemos Pecado Si lo sabemos No cometamos Pecado Que si cometemos Errores El eterno Perdona ¿De acuerdo? Aún así Dice el Ataná Porque él Él es bueno Mas si alguno Eso está ya Administrado hace mucho tiempo Mas si alguno Pecare No dice Mas si todos Pecaren Mas si alguno Pecare Abogado tenemos Con el Abba ¿Si? No dice Si todos Pecaren O todos pecan Sigan Aprovechando al abogado ¿Quién es Yahshua? No dice La palabra es clara Dice Y si alguno Pecare Es una excepción Eso debe ser En el cuerpo De Mashiach Una excepción Si Pero no todos O la mayoría No O la mitad No Ahora La idea es esta Sabemos Sabemos Si fue pecado Voluntario Ver alguna cosa Indebida Etcétera Etcétera O Cometimos una Torpeza Etcétera Podemos cometer Mil torpezas Yo soy el primero Que los comete Porque no somos Elohim Somos humanos Shaul Y Bernabé No lo digo yo Ellos acabaron De pleito Etcétera Aquí vamos a llegar Al libro de los hechos Y no por eso Se condenaron Los dos Si me doy a entender Si Cometieron errores Porque son Fueron humanos Ahora La idea es esta Si Si se comete Un pecado Y uno se acerca Ante el Elohim Abba Perdóname Esta torpeza Etcétera No El Eterno No nos toma en cuenta Esa oración Esperemos nunca pecar Ya no pecar Eso dice La Taná Que ya no pequemos El que es nacido de nuevo No Practica el pecado Entonces Pero si fue una torpeza Así decir Abba Perdona esta torpeza Perdóname Y ser humilde Y reconocerlo Y se acabó Pero si sabes tú Que cometiste pecado No te acerques Ante el Elohim Y le digas Perdóname Yo no sabía Etcétera Porque el Eterno Sabe que si sabías Entonces tenemos que ser Él en este caso Claro que le dijo Quiero Sé limpio No le dijo Quiero Sé sano Sino quiero Sé limpio Quedó clara La lección Si quieres Puedes limpiarme Este leproso Fue honesto No dijo Si quieres Puedes sanarme Mira no sé Por qué me vino Esta lepra Dice la Taná Y vamos a llegar Ahí en un momento La maldición Nunca vendrá Sin causa ¿De acuerdo? Entonces el leproso Se acercó En humildad Genuina Anótalo si quieres Y así nos tenemos Que acercar Al Eterno Si alguno Hubiera pecado Acérquese así Ante el Eterno El Eterno Tendrá Rahamín De ti ¿Omen? Sí Pero Genuinamente Porque si no Se acerca A uno Genuina Ahora con esto No te estoy dando Permiso para pecar El Eterno No nos está dando Permiso para pecar No nos está dando Una licencia Para pecar No son Indulgencias Católicos Romanas No El Eterno No nos está dando Permiso de pecar Él nos da permiso De pecar Aleluya Él Aquí el leproso Se acercó Genuinamente A ver Repitan conmigo Todos Todos El leproso Se acercó A Yahshua Genuinamente A ver Más fuerte Amén Porque muchos Ponen su cara Después de hipócritas De yo no fui Etcétera Etcétera Y eso no Eso si cae Mal a una persona Cuanto más Al Todopoderoso Que sabe Todos nuestros pensamientos Aleluya Y entonces Yahshua Ascendió la mano Y le dijo Quiero Sé Quiero sé Más fuerte Quiero sé No le dijo Yo quiero que sea sano O quiero Sé sano No ¿Por qué? Anoten esto en sus apuntes Porque era una impureza Era una impureza Por eso le dijo Limpio No dijo sano Porque era una impureza Eso era Una impureza ¿De acuerdo? ¿Sí? Aleluya Ahora Amado Sahin Miren Aquí y allá Bendito es el Abacadosh La idea Aquí de leer un poquito Después Es porque Este centurión Tenía fe Y la fe Es creer Confiar Y obedecer ¿Qué es fe? Creer Confiar Y obedecer Pero hagámoslo Si dice No andarás Chismeando Entre tu pueblo Es No Andaré Chismeando Entre el pueblo Y se acabó Así de sencillo Es No No Sí Y lo demás Y lo demás Lo añade Hasatán Dice Yahshua Hamashiach Entonces La idea es esta Acercarnos con él Genuinamente Con fe Ahora vamos a Mateo 26 Vamos para allá Mateo 26 En el verso 6 Vamos para allá Y aquí hay una mala traducción Eso ya lo habíamos Visto Hace Tiempo Por amor a los nuevecitos Vamos a repasar 26 6 De Matiyahu Cuando lo tengan Me dicen Un omen Anoten las citas Para que después Tú me ayudes a ministrar Aleluya Por eso Shaul dice Acerquémonos Confiadamente Y confiadamente Es con O sea Con obediencia Acerquémonos Confiadamente Al trono De Elohim Eso dice Y entonces Nosotros cantamos Que confiamos En Yahweh Confiamos en Yahweh Quien es Yashua Hamashiach Confiamos En Yahweh Y si Al decir Yo confío Es porque Le obedezco Yo no puedo decir Yo confío En que el eterno Me va a guardar De la gran tribulación Si soy un desobediente No Es decir Más y menos O menos y más Es decir Dos cosas diferentes Entonces Si digo Yo confío Es porque Yo estoy creyendo Y por lo tanto Estoy obedeciendo Al Todopoderoso ¿Queda clara Esa lección también? No se oye 26 6 Y estando Yahshua en Betania En casa de Simón El leproso Ahí hay un error Yahshua no iba a llegar A la casa de un leproso Y todos están ahí Etcétera Comiendo y bebiendo Etcétera Y compartiendo el pan No Es alfarero Alfarero Esa es una mala traducción Ahora Supuestamente Algunos opinan Y puede Es lo más correcto Si creer Que este Tal Simón Shimeón Había sido leproso Y ahora Bueno Al quitarse de la lepra Yo no sé si antes También el alfarero Pero Estando Yahshua en Betania En casa de Simón El alfarero Que había sido leproso Eso es lo más correcto Entender Si Póngalo ahí En su En su Tanakh No te de miedo Ahí Anota ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque no podía estar Un leproso ahí Por lógica Tenían que apartarse ¿Qué? El rey Usías Se quedó ahí En Jerusalén Con la lepra O murió apartado Apartado Entonces Dice El 7 Vino a él Una mujer Con un vaso de alabastro De perfume De gran precio Y lo derramó Sobre la cabeza de él Estando sentado A la mesa Al ver esto Los talmidís Se enojaron Diciendo ¿Para qué Este desperdicio? Fíjate Había discípulos O sea Había gente Más aparte De la gente Que estaba ahí En la casa Del alfarero Entonces Lógico Que no era un leproso En ese momento Porque la Torah Reprueba eso Porque es impureza ¿Sí? ¿Queda claro? Para los nuevecitos Esto ya lo habíamos repasado Los que llevamos Un poquito Más de tiempo Y no sabemos nada Todavía Entonces La traducción Es alfarero Y lógico No era un leproso En ese momento Porque si no Todos hubieran salido Corriendo Eso es por lógica Yashua no Porque Yashua es el ojín Aleluya A ver Dime quién Qué humano Iba a ser esto También Ya hemos ministrado Miles de veces Esto No me voy a cansar De repetirlo Yo no pude Ser comprado Por sangre humana Un humano Igual que yo Un pecador Etcétera Ser comprado Por confiar En el hombre Maldito el hombre Que confía en el hombre Solamente sangre divina Pudo hacer eso Eso es por lógica Porque hay mucha guerra Sobre eso ahorita Ahora Vamos a ir A Deuteronomio 28 Bendito el abacados Vamos a Deuteronomio 28 ¿Quién iba a curar Un leproso Así Nada más ¿Quién Quién tenía La autoridad Para decir Son perdonados Tus pecados Sino solamente El ojín Quiero Sé limpio ¿Sí? Solamente El eterno Solamente El ojín Puede hacer eso Nadie más O un hombre Te va a decir Sí Eres limpio Quedas perdonado De tus pecados ¿Un sacerdote Católico? No O sea Solamente Yashua Pero Él es el ojín Porque solamente El ojín Él tiene ese atributo De perdonar pecados Deuteronomio 28 Vamos para allá 28 En el verso 27 Entonces Tenemos que acercarnos Con humildad Para pedir Consejo Para pedir dirección Y tú para pedir Perdón Si es que estás en pecado Genuinamente Porque el eterno Te conoce Deuteronomio 28 Verso 27 Las maldiciones Y las Las bendiciones A ver Saquen Yagüeter irá Con úlcera De Egipto Con tumores Con sarna Y con comezón De que no pueda Ser curado Fíjense Cómo es esto A ver La sarna De lo cual voy a hablar Dentro de poco Se está aumentando Muchísimo La escabiasis Es un ácaro Es un parásito Las Los pacientes Llegan Con mucha comezón Y ya vieron Un médico X o Z Y buenos médicos Y nada Y nada Y sigue la sarna Sarna O escabiasis Y entonces La persona Llega con mucha comezón Y más de noche Porque la La hembra Del ácaro El ácaro Entra A la piel Tenemos dos capas De piel Epidermis Dermis Y cada una De ellas Una tiene cinco Subcapas Y la otra dos Son siete Entonces La hembra Entra Perfora la piel Y en las noches En las noches Es cuando sale A la superficie De la piel A depositar Los huevecillos Para que haya Más ácaros Y entonces Es cuando se aumenta Más la comezón Es una maldición Y se está aumentando A nivel mundial Me están llegando Más pacientes Con sarna Con escabiasis Y después De eso vamos a hablar Es una enfermedad De tantas Parecida a la lepra No en cuanto Lo físico Los síntomas Porque es muy diferente Hay una sarna Así como hay una lepra Lepromatosa Que ya vimos Hasta unas diapositivas Y demás Hay una sarna Por así decirlo Maligna Y las costritas Se ven Nosotros le llamamos En medicina Costras melicéricas Porque parece Miel con cera Son chiquitas Yo las tengo que ver Con la lupa Todo médico Tiene que tener Una lupa Para ver bien Decimos Esto es escabiasis Y de este tipo Que es la más fuerte Y entonces Se da tratamiento Y cede Pero muchas veces Recae La persona Tiene que lavar Su ropa O tirar Todo Dime Si no es parecido A la lepra ¿No oigo? Sí Es parecida A la lepra En cuanto El procedimiento Entonces yo le digo A las personas ¿Sabe qué? Tiene usted que lavar Toda su ropa blanca Con cloro Y después dejarla Solear bastante Se va usted a poner Esta pomada En la mañana Esta pomada En la noche Estas cápsulas Etcétera Por favor Todo aparte Su estropajo Todo con que se baña Usted aparte Cuando salga usted Del baño Échele usted cloro A las paredes ¡Qué terrible! Y es por la shongara Por pecado Ahora Bueno Por contaminación Sí Pero vamos La maldición Nunca vendrá Sin causa Brujos Fíjense muy bien Lo que estoy diciendo Y muchos aquí Que me están viendo Ahora mismo Saben a lo que me refiero Aleluya Y no digo más Muchos brujos Maldiciendo A quejilot Mesiánicas Para que haya Sarna Amados Preciosos Por favor Por eso les he dicho Manténganse en santidad No creas que las Administraciones son así Porque si Tiene un trasfondo Muy fuerte esto Y Sarna Y Sarna Y Sarna Entonces a ver Si en la lepra Tenían que Quemar hasta la casa Llegó un momento En que si la Sarna No cede Entonces tenemos Que aplicar Otras cosas No lo voy a decir aquí Hasta que diga yo El tema médico Y entonces Pero para eso Ya la persona Tiró prácticamente Toda su ropa Ha tenido que invertir En ropa Eso significa Eso significa Quiebra económica O gasto extra Porque la Sarna Se pega en la ropa Ahí va el ácaro Y muchas veces Se vuelve resistente A los medicamentos Que usamos Que no son prácticamente Antibióticos Sino antiparasitarios Diferentes Como cuando hay amibas Y lo demás Pero es una enfermedad Muy parecida En las condiciones A la lepra Y esta va En aumento Ahora Fíjense muy bien Dice Con tumores Con Sarna Con comezón De que no pueda Ser curado Acabo de ver Varios enfermos Que después De darles tratamiento Ellos ya habían visto Varios médicos Y médicos calificados Inclusive dermatólogos Que son especialistas En cosas de la piel En enfermedades de la piel Pero hasta que no se vio El punto de vista espiritual Se fue la Sarna Si quieres creerlo Créelo Si quieres que te vengo Aquí a cuentear Lo siento No sé Pero vengo a decir La verdad Hasta que se rompe Esa maldición Se va la Sarna Mira Los Sabemos nosotros Que los Y ahorita vamos A ver algunas citas Aunque ya está estudiado Tenían Que tenían que llegar Al Cohen En aquel tiempo Los leprosos Tenían que hacer Cierto procedimiento Y demás ¿Sí o no? Ahora ¿El Cohen Gadol ¿Quién es ahora? Yashua Hay que acudir a él Para ser sanado De cualquier cosa Lepra Sarna Que está en aumento Se llama Escabiasis Es producida Por un ácaro Que se llama Sarcóptes Escabies Sarcóptes Escabies Y resistente Pero lo que a mí Me llama mucho la atención Es porque se está aumentando Viene juicio Amados Viene mucho juicio Esta humanidad Al rato No va a tener Con qué rascarse ya Ahora En el libro de Job Vemos que él fue herido Con eso Porque el Eterno Le dio permiso ¿A quién? A Hasatán Que lo hiriera Con eso Y eso es con su permiso Porque dice Yahweh Yo hiero Y yo sano Aleluya Yo hago vivir Como hago morir Bendito es el Abacados Ahora Nosotros ya Ministramos eso En la debida parasha Metzorah Lo que tenía que ser El cohen Dos palomas Etcétera Si recuerdan todo eso Y todo eso Nos lleva hacia Yahshua HaMashiach Nos lleva hacia Yahshua HaMashiach Ahora Voy a hablar un poquito Del chisme Porque el chisme Es muy importante Erradicarlo No lo vamos a lograr Al cien por ciento Yo lo sé Porque siempre va a haber gente Que quiere seguir siendo Jezabel Ese es su problema Pero el chisme Hay que erradicarlo Hace tiempo Un escritor No menciono nombres Dijo Las piedras Y los palos Pueden romper Mis huesos Pero las palabras Jamás me dañarán Fíjense lo que dijo Un escritor X o Z Las piedras Y los palos Pueden romper Mis huesos Pero las palabras Jamás me dañarán Eso dijo Un escritor Ahora Opinen Este bello grupo ¿Si escucharon Lo que dije? Un escritor Dijo Las piedras Me pueden hablar De piedras Y de palos Y pueden romper Mis huesos Pero las palabras Jamás me dañarán ¿Es correcto O incorrecto? Este bello grupo No, no, no Quiero palabras claras A ver A ver Diez a Hayot ¿Correcto ¿Correcto o incorrecto? Incorrecto Incorrecto Correcto Correcto Este bello grupo ¿Si oyeron Lo que dije a Hayot? ¿Correcto O incorrecto? Incorrecto No, como las dos Correcto E incorrecto ¿Cómo? A ver ¿Correcto O incorrecto? Inco Incorrecto Ese grupo Incorrecto Y este grupo Está dividido Algunos de Hayot Correcto E incorrecto Es Incorrecto Porque las palabras Dañan Más Que las piedras Basados A la Tanaj No se sientan mal Los que opinaron Correcto No se sientan mal No se sientan mal Siéntanse Requetemal Es que La idea No fue un A ver si caías No, no, no Es que Mucha gente Dice No, me pueden lanzar Pero las palabras No me dan daño No Las palabras Hacen más daño Miren Esta persona A ver No sé si recuerdan Cuando hablé De cuándo Vendrá Vendrá La hora De la prueba Y con ella El pánico Yo dije Que muchas personas Tienen regresión Negación Etcétera Y expliqué Cada punto No sé si recuerdan No vaya Someramente No es para que lo dominen Porque no No les toca A ustedes No es su profesión Esta persona Que escribió esto Estaba en negación En ese punto Eso cuando uno Dice Esta persona Estaba aquí Esa persona Estaba sufriendo Negación Negación Es Es eso O sea Que se estaba Negando Porque estaba Siendo más dañado ¿Sí? O sea Como que sacan A relucir una careta Una máscara Decir No, no Tus palabras No me van a hacer daño Ahora Vamos a ver Que la tanaga Enseña Que las palabras Pueden ser Tan filudas Que pueden llegar Hasta el alma Y el daño Que en medicina Legal Nosotros Cuando vamos A determinar Un Alguien fue Lastimado Etcétera Entonces El médico Forense Y nosotros Como médicos Que atendemos Debemos de poner En el expediente Estas lesiones Tardan en sanar Menos de 15 días O Estas lesiones Tardan en sanar Más de 15 días Es un Es un protocolo Mundial Que hacemos Porque hay lesiones Que tardan en sanar Menos de 15 días Y no son peligrosas No ponen en peligro La vida Las heridas Que tardan en sanar Más de 15 días Es que estuvieron Poniendo en peligro La vida O todavía La siguen poniendo En peligro La vida Entonces Una herida Física Puede tardar Poco Una herida Del alma Puede tardar Toda la vida Esa es la diferencia Ahora vamos a Proverbios Vamos a Proverbios 18 En el Verso 8 Vamos para allá Proverbios 18 Verso 8 Ah tú faltaste Saquen que te preguntara Yo Aleluya 18 8 Lo tienen O me saquen Las palabras Del chismoso Son como bocados Suaves Y penetran Hasta las entrañas Tremendo Es la palabra A ver todos O men Las palabras Del chismoso Son como bocados Suaves Y penetran Hasta las entrañas Cállate Las cosas Que te cuenten Y si te van A contar algo Que no debes oír Calla Esa persona No No quiero saber Nada de eso No No me cuentes Nada Sé valiente Vamos Ya A estas alturas Debemos estar todos En un grado De santidad Muy grande Para cabo del eterno Porque Yahshua Viene pronto Entonces Esas son las palabras Del chismoso De varios que están acá Y allá también Lo siento Es la verdad Otros no Otros son Kadoshin y Kadoshot Pero las palabras Del chismoso Son como bocados Suaves Y penetran Hasta las entrañas Hacen mucho daño Son como flechas De destrucción Son palabras De muerte O de vida Eso dice La Tanaj Ahí mismo En Proverbios 18 21 Proverbios 18 21 Saquen La muerte Y la vida Están en poder De la lengua Y el que la ama Comerá de sus frutos ¿Cómo te explicas Que un brujo A ver Entiendamos esto Que un brujo Haitiano O De lo que sea Lancen maldiciones Y lleguen Y peguen ¿Qué se les recomienda A todos los amados Sahim A la Sahayot Que hagan Teshuvah Y que se acerquen Así Así Genuinamente Como este leproso De Mateo 8 Genuinamente Quiero ser limpio Porque era una impureza ¿De acuerdo? Háganlo hoy Hoy Háganlo Hoy Todos los que se les va La lengua Además Ya no Eso es pecado Y es pecado horrible Ahora La Tanag Nos enseña No vamos para allá En la carta de Santiago En la carta de Jacob Que la lengua Es Un Bueno Yo lo voy a decir así Es un músculo Que no No se puede domar Pero si uno Teme al Eterno Si se doma Y no 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 difamamos a nadie Ya he dicho yo Que la difamación O sea La Lashonjara Es hablar mal De esta persona Para destruirla Eso no Eso no se debe de hacer Es pecado Ante los ojos del Eterno Y trae mucha maldición Ahora Gracias al Eterno Escuchen bien Lo que voy a decir Si me escuchan todavía Muchos Muchos De los amados Ajim Y Ajayot O Miembros de Gozo y Paz Pues Ya fueron sanados De Sarna Oíste bien Oíste bien Tú no te enteras Y qué bueno Y nunca voy a abrir mi boca Quienes sí Quienes no No Eso sería pecado Pero tú mismo Ves aquí Como cuando son fiestas Etcétera Aunque no sea fiestas Entran y salen Almas de la oficina Entran y salen Almas de la oficina ¿Sí o no? Tú no te enteras Pero Acaban de ser sanados Muchos hermanos De Sarna De Scabiasis Tú dirás Ay sí Sí Qué bueno Yo no tengo eso No, no Puede ser que tengas Otra enfermedad Y que sea igual A la lepra Como la Sarna Porque Los hongos Como el Candidal Bicans Esos Hongos De los pies Voy a otra cosa Que están Entre los Entre los dedos O En las uñas Que se llama Micosis Ungual También es una maldición Y la persona Tenemos que decirle Tiene usted Que cambiar De zapatos Va usted a usar Este talco especial Con nombre X Y lo va usted a poner A sus No, no tengo para zapatos Otros zapatos Doctor Va usted a emplear Este talco Porque ahí está El hongo Y hay que matar El hongo Tiene usted Que cambiar De calcetines Tiene usted Que hervir Los calcetines O lavarlos Con cloro Los que son blancos Tiene usted Ahora Dime Si no es una enfermedad Parecida a la lepra Y son hongos Entonces tú dirías Bueno Varios hermanos Fueron salados De sarna Si, fuchi Yo no tenía eso Cuidado Probablemente tengas Hongos Y es la misma Enfermedad Como si fuera La lepra Es increíble Se ve un médico Se ve al otro Ahora han salido Gracias al eterno Cosas nuevas La ciencia A veces avanza Para bien Y barnices Que rápido Van restaurando La uña Etcétera Etcétera Medicinas Tomadas más específicas Para ese tipo De hongo A veces no es Cándida Albícancer A veces es otro Otro tipo De hongo Pero por ejemplo Un flujo vaginal Y perdóneme Que hable de esto Ya se vio Al ginecólogo Al ginecólogo Al ginecólogo A la ginecóloga Etcé Sigue el flujo Sigue el flujo Sigue el flujo Dime Si no es igual A la lepra Tiene usted Que lavar Su ropa interior Con cloro Tiene usted Que cambiar Toda su ropa interior Señora Etcétera Etcétera Porque esto No puede continuar así Etcétera Etcétera Tiene usted Que utilizar Una toalla Para apartar La zona Etcétera Y es una esclavitud De esa enfermedad Cándida Albícancer Cómo Navaginalis Etcétera El hongo Generalmente Del que hablaba yo En el inicio Se llama Epidermofitus flocosum Epidermofitus flocosum El que ataca Las uñas Etcétera Ahora No es parecida A la lepra Que se tiene Que quemar Hasta la ropa Y tú pensabas Que no tenías lepra Y que no tenías sarna Y tienes otras enfermedades Y sabes cuál es la causa El chisme Es algo increíble Y seguimos estudiando Y encontramos cantidad De enfermedades O sea Yo como médico Pues Digo Esto es igual A la lepra Esto es igual A la lepra Esta otra Enfermedad Es igual A la lepra Esta es otra Igual A la lepra Y hay cantidad De enfermedades Así Enfermedades Donde le tenemos Que decir Por ejemplo Los hongos En la cabeza Tiene usted No Usted no puede utilizar Ya champús De ninguno No me estoy refiriendo A una caspa No me estoy refiriendo A una infección grave De hongos Con otro tipo De microbios Como esta filococo No No puede usted Estarse lavando Su cabeza Con esos champús Tiene usted Que raparse Y en la Torah Eso es degradación ¿O no? Sí Al menos que fuera un voto Pero no es voto Estamos hablando De que es por pecado Me llega cantidad De varones Que usan Gorras O sombreros Sobre todo gorras De esas Tipo Beisbolera O etc Ya no puede usar Pero es que me ha gustado Desde Desde años Uso la gorra Así Beisbolera Etcé No Tiene usted Que tirar Todas las gorras No las puede usted Desinfectar ¿Cómo? Tiene usted Que tirar todas Comprar nuevas gorras Es otra enfermedad Y es Parecido a la lepra Es increíble Amado Sahin El chisme Es la enfermedad Número uno Del mundo Porque crea Cantidad De problemas Ahora Escuchen 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 ese audio Del chisme Y las consecuencias Y sus consecuencias ¿De acuerdo? Sí Amén La lepra Como tal En la época De Moshe Ya no se da ¿Qué se da Entonces ahora? Todo eso que te acabo De explicar Ahora Si una persona Es chismosa Lo que va Lo primero que va a tener Es Aparte de No tener conciencia Lo primero que va a tener Es Es estrés Para no ser descubierto Anótalo No sea que tú Estés en eso Va a tener Nervios Para no ser descubierto O descubierta Que anda haciendo La shonjara Dice Yashua Que ningún pecado Quedará oculto De toda manera Se va a destapar Algún día Aleluya Entonces Lo primero que tiene La persona Es estrés Nervios Ansiedad Por no ser descubierto Yo diría Más bien estrés Que es diferente A la ansiedad Ahora Tapa una Una mentira Destapa otra Y así se la lleva Y medias verdades Y medias mentiras Todo es mentira Entonces Y eso le causa Un conflicto A la persona Por ser chismosa Las personas Se aíslan De esa persona O sea Los demás Que no quieren Oír chismos Se aíslan Más sobre si Este lámpara Fuera Alguien que hace Chisme Las personas Se aíslan Después se siente Solo o sola O bien viceversa La mayoría Es chismoso O chismosa Y este O esta Se tiene que aislar Para no hacer chisme No entrar en eso Pueden ser las dos cosas Entonces El chismoso Quiere quedar bien Con este Y con este Pero eso no lo va a lograr Todo se destapa Bendito es el abacados ¿Por qué ¿Por qué anda en estrés? Porque no quiere ser descubierto Y hemos ministrado En medicina En temas médicos Más bien Que eso aumenta mucho El cortisol Y el cortisol Baja las defensas Y al bajar las defensas Entra cualquier tipo De microbio Un microbio Pequeñito Se le va a complicar En mil cosas Y todo Por relación ¿Por qué se esconde? Porque teme Al castigo Es importante Que lo anoten Y el castigo Sería lo justo Pero él está huyendo O ella está huyendo Del 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 veredicto Según la Torah Y huye Por temor Al castigo Pero el castigo Sería lo justo Para la persona ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre Con una persona chismosa? ¿Por qué la persona Chismosa? Lo voy a decir tal cual Por su falta De santificación Por eso sigue chismeando No tiene santidad Aunque Diga que tiene Don de profeta Y habla en lenguas Y habla en esto Y habla en el otro Y dice que ha sanado Según Él o ella Varios enfermos El que sane Yashu HaMashiach Bendito es su nombre Va a tener Falta de santificación Y sigue chismeando Ahora vamos a Proverbios 26 Anoten todo Y me espero Proverbios 26 Verso 2 Y entonces Vemos que la maldición Nunca viene sin causa Hay gente Que tiene 15 años Tratándose Los hongos En los pies Y no ha podido Erradicarlos Ni los erradicará Yendo a ver Al mejor dermatólogo No lo va a lograr Porque su problema Está en la Lashonjara Y esa es Una enfermedad Tipo lepra Hoy No estoy inventando Es la realidad Tienen Proverbios 26 2 Omen Saquen Como el gorrión En su vagar Y como la colondrina En su vuelo Así la maldición Nunca vendrá sin causa Todos Fuerte Omen Ahora ¿Qué es lo que tiene Un chismoso Atormentación Por demonios Anótalo Anótalo Queremos ser bendecidos Por el bajacote No atormentados Por Sheirín Por favor ¿Qué es eso? Ya Shohamashí Les reprenda Vamos a Segunda de Corintios Amada Segunda de Corintios 11 Verso 14 Vamos para allá Esto ya se lo saben Muchos de memoria Segunda de Corintios Segunda de Corintios 11 14 Tremendo ¿Verdad? Esto es más allá De lo que nos Podemos imaginar Si tienen Segunda de Corintios 11 14 Saquen Por favor Y no es maravilla Porque el mismo Hasatán Se disfraza Como ángel De luz Así Igual Como se disfraza A Hasatán Y a su Amesera Reprenda Se disfraza El que es Chismoso Porque el chismoso Es hipócrita Y ahí está su disfraz Anótenlo El chismoso Es hipócrita Ese es su disfraz Quiere quedar bien Con este Y con este Terrible 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 Ese es el problema El chisme Tú sabes Si lo sigues Haciendo O Si das Cabida A que Alguien Esté hablando Más Ahora vamos A Primera de Reyes Anótenlo por Primera de Reyes 18 Verso 21 Y ya voy Terminando Primera de Reyes 28 18 Perdón Verso 21 Analicemos Esto Con todo Cuidado Con todo Cuidado De lo que Explicaba yo Un poquito A ver Sobre la sarna Que es escabiasis Sobre los hongos Etcétera La gente Ha tenido Que tirar Almohadas Con su Funda Sábanas Sarapes O como le llamen En tu país La colcha O la cobertura Han tenido Que quitar Quemar O tirar Hasta el colchón Dime Si no es igual A la lepra Si o no Es lo mismo Es lo mismo Primer Reyes 18 21 Sáquen Y acercándose Elías A todo el pueblo Dijo Hasta cuando Claudicaréis Vosotros Entre dos pensamientos Si ya Hues el ojín Seguidle Y si Val Id En pos de él Y el pueblo No respondió palabra Entonces si Yahweh Es tu el ojín Seguidle Si el diablo Con sus chismes Con su mentira Es tu Dios Síguele Pero tendrás Consecuencias graves Aquí Y después Por la eternidad La gente Sufre mucho Los hospitales Yo ya lo había dicho Que este mundo Es un hospital Gigantesco Enfermedades De todo tipo Una gente Gasta Cantidad De dinero Una persona Gasta cantidad De dinero En Por así decirlo En curarse En sanarse Que el que sana Es Yahshua Mashiach Una sarna Un escabiasis Unos hongos Miles Al menos aquí Miles O por qué no decirlo Miles y miles De dólares Porque gasta Tanto en medicina En pesos mexicanos Que de toda manera Son miles De dólares Por el chisme Él no sabe Que la infección Que tienes Por el chisme Por ser hipócrita Y no es lepra Pero se comporta Como a la lepra Un flujo vaginal La escabiasis Los hongos Y cantidad De enfermedades más Ahora Si Yahweh Es tu elogín Sigámosle Entonces El no ser honesto Ni transparente Eso causa Mucho problema Porque la gente Cae en la shonghara O sea No ser honesto No ser transparente Aquí decíamos Que en Mateo 8 El leproso Se acercó Genuinamente Eso lo anotaron ¿Verdad? Entonces Si una persona No es honesta Ni siquiera consigo misma Ni transparente Va a ser un chismoso Va a ser un traidor Va a ser Todo lo que tú quieras Menos un verdadero Hijo del Eterno Es un hijo de Satanás El murmurar El murmurar El protestar Sin pedir diálogo Etcétera Etcétera Ahora No nada más Las enfermedades Que yo dije De la piel Porque todas las enfermedades Que yo dije Son de la piel Por ejemplo Los hongos Lo que yo expliqué Aunque son endotelios Etcétera Otras partes Que mencioné Los hongos En la cabeza En los pies Estoy hablando de piel Pero cuando entremos A lo que yo quiero Quiero enseñarles Y lo digo con humildad Lo que yo sé Lo poco que yo sé En cuanto Cómo mantenerse Más saludable Hay cantidad De enfermedades Que no son De la piel Que son En diferentes Aparatos Y sistemas Que tiene Nuestro organismo Que son causadas Por la shonjara Infartos De miocardio Por ejemplo Infartos A ver Pongan atención Todavía no he terminado Todavía hay Tiempo ¿Por qué Si cuando se aumenta El colesterol Y los triglicéridos Hay infarto De miocardio Nada más Infarto al corazón ¿Por qué no hay infarto Generalmente En otras áreas? Porque es en el corazón Nada más Si tú analizas Podría haber Bueno, se dice Colesterol Causa infartos O sea, trombos De colesterol De ateromas Por lógica Por lógica Los trombos Van circulando Por una arteria Que tenga Un grosor grande Amplio No se atoran No se atoran Hasta que llegan Arterias más Pequeñitas Ahí se atoran Y ahí es el infarto Pero hay arterias Más delgadas Que las coronarias Que tenemos en el corazón Hay arterias Que se llaman Arteriolas Que son más delgadas Que las del corazón ¿Y por qué El infarto Es en el corazón? Y no en una pierna Aunque he visto Infartos en las piernas En los brazos Hay infarto O embolia pulmonar Eso es otra cosa Un poquito diferente Pero por qué En el corazón Es que tiene que ver Esto con la Tanaj Bendito es el abacado Él es perfecto Porque en el corazón Dice Yahweh Está el deseo De la gente Dice Ahí donde está Tu tesoro Ahí estará Tu corazón ¿Por qué no En otro lado? En el cerebro Claro que hay Infartos cerebrales Y hay otro tipo De cosas Como embolias Trombosis cerebrales Y demás Muchas enfermedades Que algún día Trataremos Pero ¿Por qué exactamente En el corazón? El corazón Está ligado Al alma Más ligado Que cualquier otra cosa Porque cuando Nosotros tenemos Una emoción Si se dilatan O se contraen Las pupilas Pero lo primero Que empieza a latir Más rápido Es el corazón ¿O no? Hay cosas Que no son cabalísticas Que vamos a estudiar Más profundo Pero para qué Quieres que te explique Yo eso Si no dejas Tu chisme Vámonos Por eso Como que Me desespero De que ya Debíamos estar Con el carretón En otro lado Para aprender Más cosas Aleluya Hay arterias Más delgadas Que las coronarias Y el infarto Generalmente Siempre es Infarto al corazón O sea En el miocardio Cuidemos todo esto Amado Sahim Si tú estás Enfermo De alguna de las cosas Que mencioné En ningún momento Te estoy diciendo Que vayas a consultarme Como médico Ve al médico Que quieras Fuera de Shabbat Pero sobre todo Acude A Yahshua HaMashiach Él sí te sana Y quitando el chisme Se quitan cantidad De enfermedades Como las que mencioné Bendito es Alaba K2 Escuchen bien Aunque vayan A ver Escúcheme tantito Aunque diez mil brujos Te lancen maldición A ti no llegará Eso dice La Tanaj Dejen su Tanaj Dejen su Tanaj Guarden sus apuntes Bendito eres Yahweh Tú eres bueno A Baca 2 Tú eres bueno A Baca 2 Y tu gran Rajen Es para siempre Bendito es tu nombre Vamos a ponernos De pie a Mala Kegila Cantidad de gente Enferma Haciendo fila En los consultorios Médicos Aquí y allá Por enfermedades Crónicas Y todo por La Lashonjara Nosotros no debemos De estar en ese lugar Se pueden tener Desgraciadamente Porque la enfermedad Es causa del pecado Consecuencia de Adán Y Eva Etcétera Otro tipo de cosas Etcétera Rompemos maldiciones Generacionales Y bueno Ahí vamos Creciendo en santidad Y también Manteniendonos sanos Bendito es el Abacadus Pero que no tengamos Ninguna de estas cosas Que son por maldición directa Baújata Adonai ¡Suscríbete al canal!